Para Agencia de Noticias Derfe, para derfe.ar, seguimos repasando las ofertas electorales aquí en la ciudad de Santa Fe, en este caso porque tenemos en línea a quien es precandidato a intendente por Somos Vida, el doctor Maximiliano Pinoz. ¿Cómo le va? Doctor Andrés Batistela, lo saluda. ¿Cómo andás Andrés? Tanto tiempo, porque ya en el 2021 nos hemos encontrado en otro escenario electoral. Es cierto, es cierto que habíamos charlado y que, bueno, en aquella oportunidad te fue bastante bien. Me acuerdo que participaste del debate, si no me equivoco. Sí, hemos innovado las primeras experiencias en el campo político, estuve en el debate público, la verdad que por ser la primera vez, ¿no? No soy militante en ningún espacio político propiamente dicho y fue una experiencia que sirvió mucho para forjar carácter porque el campo político no es el campo médico, tiene otras características, otras aristas, otra forma de mirar las realidades, pero que está bueno porque uno que no viene de ese espacio, también es como una especie de pulmón que refresca, ¿no? No solamente por nuevas caras, sino también una forma de encauzar la política desde una mirada de lo cotidiano, como vos, como yo, que estamos en el llano y ese mundo es muy particular. Claro. Eso es, bueno, el candidato de Amalia Granata en la ciudad, ¿digo bien? Exactamente. Amalia fue la que nos convocó, digo, nos convocó porque también está Nico Rabosto, que es como concejal, y senadora Pamela Coco. Aquí estamos conformando un equipo a nivel local. Bien. ¿Y qué expectativas para esta nueva experiencia política y qué mensaje es el que quieren llevar al electorado para tratar de seducir el voto, en definitiva? Bueno, fundamental, un poco también siguiendo con el eje que yo venía pregonando a nivel de discursivo, ser cercano a la gente. Eso por un lado. Por el otro, estamos cansados de lo que nos pasa a todos y es lo que cuando uno va recorriendo los barrios y va a estar en contacto con la gente, esa herencia que uno hereda de una práctica política que ya quedó anacrónica, quedó acartonada, lo que Millet incluso llama la casta, ¿no? Como una especie de sexta que está en un mundo paralelo, que no baja la realidad, que se concentra más en los intereses partidarios, en los intereses de lo que pasa allá, y totalmente alejado de lo que nos pasa a nosotros cotidianamente. Entonces queremos venir a dar esa impronta, siguiendo esa línea, a ver, más allá de lo disruptivo que puede ser Javier Millet en la forma de hablar, pero no está muy lejos de lo que muchas veces un montón de personas, no digo todo porque no digo que todo lo compartan, pero no se animan a decirlo, pero él vino a irrumpir junto con Amaya también, que tiene su forma irruptiva de hablar, de expresarse, a decir cosas que parecía que era un pensamiento único, y es una única visión de la realidad. Y yo estoy acá no para que todo el mundo me vote, que vote y nos acompañe quien tenga la convicción de que considere que, en este caso a nivel local, se gobierne para las personas que están dentro de las reglas de juego, de la gente de bien, no para aquellos que están fuera de las reglas. Entiendas en las reglas, me refiero a que uno siempre, por ejemplo, aquel que delinque parece que tiene más privilegio que nosotros, que intentamos todos los días hacer lo mejor posible para aportarle algo a nuestra sociedad, yo como médico, vos como periodista, en fin. Eso es lo que uno viene a proponer e instaurar, y es un proceso, palabra proceso, lleva tiempo. Y una intendencia que no quede exenta de las temáticas generales, porque uno dice, inseguridad depende de la provincia, salud depende de la provincia. No, la intendencia, o por lo menos la impronta que uno le quiere proponer a la gente, no, tiene que estar metida, entendiendo que la inseguridad, por citarte un ejemplo, es una situación que a veces excede, pero quiero un intendente que sea presente en la mesa del Consejo de Seguridad, no sea uno más del montón. No, gente, el intendente tiene que estar presente allí, por eso Amalia, desde la Cámara de Diputados, donde habrá que revaluar el tema de las leyes sobre esta temática, y cómo un intendente puede tener un poco más de influencia, en el buen sentido de la palabra, sobre esta temática. Seguridad, digo, salud, uno que viene del palo de salud. Yo no puedo todavía entender cómo no hemos resuelto que nuestros vecinos hagan cuál es la madrugada en el noroeste. Yo digo que soy un intendente de la Olvida del Norte. Yo, ocho años que vengo dirigiendo un centro de salud, uno de los más grandes de la ciudad de Santa Fe. Centro de salud que, dicho de paso, vende menos que un hospital. Pero en el Centro de Salud Juventud del Norte, se puso al hombro la pandemia, con un rol preponderante. Es más complejo que un hospital, porque no solamente manejamos una patología, o intra o una internación. Todas las realidades de abuso sexual, de problemática de violencia de género. Tantas cosas se mezclan en un centro de salud. Que uno gestiona todo eso. Estoy hablando de un barrio de casi 3.000, 30.000 habitantes. Y ahí que no me hiciste la pregunta. ¿Y por qué quiero ser intendente? Porque soy el único de los que está presente. Adelanté tu pregunta, tal vez. Que durante estos ocho años, tengo ese territorio y ese conocimiento, que el resto no lo tiene. Y lo digo no solamente desde el conocimiento, porque no tengo la militancia y por lo menos me permite ver una cosa más general. Porque cuando vos sos funcionario público, no sos ni de derecha ni de izquierda. Sos de Santa Fe. Claro. Bien. Ustedes en su momento, Maxi, irrumpieron fuertemente con el tema de que se discutía del aborto. Y bueno, desde el sector celeste, ustedes, por supuesto. Y bueno, finalmente el aborto hoy, o la interrupción del embarazo, es legal. Pero esa bandera la siguen levantando. En ese tema, ¿cómo están? Siempre vamos a pregonar que la vida, desde su inicio, tiene su valor. Obviamente que hay una ley, pero no dejamos a una... A ver, por más que una ley esté en curso, eso no significa que uno no pueda decir que hay leyes que pueden ser superadoras. Sin dejar de desconocer las realidades que nos atraviesan frente a esta temática, que uno lo ve todos los días en el consultorio. Pero jamás podemos renunciar a la defensa de las dos vidas. Y ser probida no es un antiderecho. Al contrario, es ampliar derechos porque vemos parcialmente un problema. ¿Entendés? Entonces, es como otras leyes que a veces se dictan y vos decís, a ver, te llevo a otro campo. Probida que es que un chico también pueda acceder a la educación. Y hay una ley de obligatoriedad de la educación. Y vos lo ves en Calle Alem, a los niños que están, un cerebro que se está fundiendo porque no hay familias contenedoras y no acceden por ley a algo que es netamente obligatorio y hay una necesidad. Porque ese cerebro es un recurso humano de aquí a futuro. Y perdimos cinco generaciones de familias que no son familias contenedoras. De ahí ya nos metemos y nos estamos metiendo en el campo de la droga, de los búnkers de las esquinas, de los jóvenes que no tienen posibilidades. Mirá cómo una cosita fue cayendo. Y eso me hace ser probida. Porque el probida no solamente nos encasizan solamente en defensa de la vida de su concepción, sino en toda su extensión. Eso es muy importante. No hay que meterse en esto de antiderecho o no antiderecho. No, es una defensa. Lo que pasa es que la defensa la hacemos desde toda su concepción, no parcial. Bien, un poco ya lo dijiste hace un rato, pero ¿qué sentís que la gente te devuelve cuando o ahora que estás atendiendo y a la vez siendo precandidato en cuanto a tu incursión en la política? ¿Qué recibimiento tenés en esta campaña? Bueno, la verdad que por ahora la recepción es positiva. No puedo decir lo contrario. Después siempre hay una disyuntiva si le gusta mi ley, porque nos van relacionando con Amaya, con mi ley. Y yo también focalizo igualmente. Pero concéntrese también en la persona de uno. Porque el que va a gestionar los destinos, quien le habla y el equipo, el cuerpo de consejos que me acompaña, somos nosotros. Pero en líneas generales la recepción es positiva, muy buena. Por lo menos en el diálogo, en el encuentro, cuando vamos... Esto es todo a pulmón, Andrés. Estamos frente a una... Yo digo que la campaña electoral o la gestión de un intendente, un futuro intendente y concejal, inicia en la campaña. No inicia cuando ganaste las elecciones. Sería más que todo una continuidad. Porque lo que vos haces en la campaña la continuás si sos electo. Entonces, si vos haces una campaña a la opulencia, que gastás más de 15 millones de pesos, si gastás tanto dinero y después querés ayudar a la gente, qué contradictorio, ¿no? Porque también tenemos una campaña que de una buena vez tenemos que mirarnos un poco y decir, ¿es necesario gastar tanto dinero como se está gastando en una campaña electoral cuando las realidades sociales son otras? Es para zamar a la reflexión. Yo creo que tiene que haber algo que regule esto. En otro país como Francia, probablemente todos los candidatos tendrán igual de oportunidades a la hora de llegar a un cargo de funcionario. Hoy, los que no tenemos esos recursos y si lo tuviese no lo usaría como lo están usando, es también para zamar la atención de aquí en adelante. Bueno, es una llamada social también, una llamada a la reflexión a la sociedad sobre esta temática. ¿Querés seguir con lo mismo? ¿Cabar las nuevas raíces viejas? Bueno, ya saben a quién elegir. No digo que lo nuevo somos mejor, pero somos una posibilidad de ir transformando en una palabra que se llama proceso. Y ahora me preguntarás, bueno, pero ¿toda la gestión anterior es mala? No, no vengo a decir que todo lo que se hizo... T iba a preguntar. No digo que es las gestiones que están o saliendo o entrando, porque no sabemos lo que va a pasar de aquí en adelante. Pero si yo soy intendente, yo tengo que reconocer lo bueno que hizo la gestión que se podría estar saliendo. Y continuaría. Y eso es lo que yo deseo y anhelo. Que las gestiones que tomemos la aposta agarremos de bueno, lo asumo reorganizado dentro de lo que yo considero que hoy no está, que es el dibujo urbano de Santa Fe que crece hacia el noroeste. Que es donde mayor problemática tenemos y todos tenemos que tener una política de Estado municipal mirando hacia esas problemáticas. Porque mientras yo tenga el 60% de la población en una situación vulnerable o zona roja, como la llaman también, es imposible trabajar unificadamente. Entonces, aliento a la propiedad, a intentar llevar empresarios al noroeste, intento que la salud privada esté instalada en el noroeste porque todo es público, porque la mayor parte de la población de PAMI está en el noroeste, aliento a las empresas y comercios que se instalen así. Entonces yo tengo que pensar incluso también que los medios de transporte no solamente pasan hacia el sur. Descentralizar el movimiento de la ciudad de Santa Fe. Sí. Pero bueno, esto es paulatino, pero tiene que ser una política de todos los espacios políticos. Mirarnos y después, bueno, sí, discutimos si el aborto, no aborto. Bueno, todas estas cuestiones que por ahí nos pueden ser un poco más de tiempo en cuanto a discutir. Pero esto me parece que trasciende y esto habla de ser prohibida y de ser defensa de la dignidad humana. Claro. Maximiliano, bueno, te agradecemos este primer contacto en esta nueva campaña con la agencia de noticias ACETERF y en cualquier momento, en un par de semanas, seguimos charlando, si te parece. Bueno, Andrés, muchas gracias y bueno, me gusta la frase que siempre digo, hay que ser originales y no fotocopias y tampoco fue de gritas repetidas. Está bueno, está bueno. Gracias a Maximiliano, hasta la próxima. Hasta luego, hasta luego.